Se va de lo romántico, sus amigos los eminentes de Tijuana Se llama Loco Enamorado Suena y dice compa, ¡chore! Quisiera sacarte de mi mente, porque eso de no tenerte, no me está haciendo muy bien Quisiera arrancar de mi memoria, esa cara tan hermosa, tu corazón de papel Si vieras que es lo que siento por dentro, es un solo sentimiento, lo que te voy a decir Lo que nunca había entregado en la vida, te lo ofrezco sin medida, hermosísima mujer Y te voy a llevar a visitar las estrellas, hacerte tocar con solo un beso una de ellas Te voy a tomar y sinceramente de tu mano, hacerte el amor y para morderte los labios Lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado Luego voy a soñar con nuestro castillo dorado, y todas esas cosas que usan los enamorados Me voy a rendir hasta tenerte entre mil brazos Lo siento mi niña, soy enfadoso aferrado Lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado Alaba para todas las reinas de Moisés Tapia y sus eminentes ¡Dete, Juan! Y te voy a llevar a visitar las estrellas, hacerte tocar con solo un beso una de ellas Te voy a tomar y sinceramente de tu mano, hacerte el amor y para morderte los labios Lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado Luego voy a soñar con nuestro castillo dorado, y todas esas cosas que usan los enamorados Me voy a rendir hasta tenerte entre mil brazos Lo siento mi niña, soy enfadoso aferrado Lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado Por ahí quedo, aquí nomás Lo siento si es un joveno